Escuchaba a Tom Holland igual en un podcast que decía, si tienes un problema conmigo, mándame un WhatsApp. Si no tienes mi teléfono para mandarme un WhatsApp, no eres suficientemente cercano para tener un problema conmigo. No mames. O sea, ¿quién soy yo en tu vida, güey? O sea, ¿sabes? Entonces, no es de por mamona. Es por sentido común. Yo no me paro en el... Si alguien no me cae bien, no lo sigo. Que chingados le voy a andar tirando hate. No tengo tiempo. Entonces, pero no está mal el hate. Es parte de...